hola amigos canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre en el vídeo anterior de este viernes habéis visto cómo se hace la pigmentación de los amarillos profesionales vale escupendo está por cierto ya me dijo también mi amigo que lo vio que está utilizando el que también fue campeón de españa y campeón del mundo de amarillo de amarillo a la blanca y mucha gente muchísima gente que tiene los marfiles un gran saludo esto es el pigmento más potente que existe le tengo que está agradecido de por vida a richard rodríguez nadal es que de aquí no sé si me estará viendo que me dio la formulación cómo se conserva que el truco es cómo se conserve y la donde se compra de pigmentos pigmentos que te ponga hay mucho y te lo digo como tienda que me ofrecen muchas marcas ofrezco lo mejor con una garantía de mínimo dos años dos años en el pigmento y una conservación perfecta para que no se oscide no pasa calor no pasa nada por eso con el color que tiene que ya lo voy a ver aquí esto es lo más potente que en el mercado el planeta tierra para poner los paro rojo y eso es indiscutible porque lo utilizo yo campeón del mundo de robo a la blanca campeón de españa de robo a la blanca lo utiliza richard rodríguez nadal es campeón del mundo múltiplo mosaico robo mosaico lo utiliza tabuada mi amigo tabuada color rojo campeón del mundo y campeón de españa en Ford y por el otro como yo a fin que se utiliza la gente de los roos intensos y nevados entre de los mosaicos y entre de los roos a la blanca y también mi amigo antonio antonio de barcar de murcia que le iré a visitar para grabar el vídeo de las que le mando otro saludo también lo utiliza mucha gente lo utiliza y ya está y lo que y después cuando te pone un puntito más que le pasa de un tercero un quinto esto lo más fundamental que hay esto es lo más potente que en el mercado de formulación de robo y quien lo diga es que vaya es que diga una cosa proba esto si no lo probáis y os va mal os devuelvo el dinero porque no he tenido en dos años esto cuando llama de 300 kilos años cliente después de los años 300 yo creo que más que más el último pedido ha sido de 80 kilos de pigmentos y lo tengo ya medio vendido por qué porque funciona porque lo compro y me vino una pesa corta de caducidad digo para tu casa que no nos quiere yo lo veo y marca de minas es decir porque me viene más va a cambiar por aquí lo mejor de lo mejor punto vamos allá empezamos que me estoy yendo de varilla ya sabe que utilizo nueve kilos de nueve kilos esta es la la white of bueno bonito barato que tengo mucho mucho paro y yo me quiero gastar también ahorrar 20 por ciento proteínas 16 medio de grasa para una mujer espectacular ya sabéis cómo va tapete rojo esto un kilo más o menos señores que digo más o menos que se llamaría 50 gramos lo que sea que da igual lo tapamos ahora aquí mira lo dejamos por ahí y empezamos a marcar con el reculador más o menos lo que es para mí un kilo de pasta que tenemos un poquito en la pasta claro si no no hacemos nada lo veo más o menos está por ahí con el permanente lo tenemos permanente empezamos el mismo procedimiento comentaba de brillo en plumas para que brille la pluma que se le vea viva no raposa a veces me podéis ver hay plumas que son como rafosa como el apartar agua esto hace que esté viva la pluma vamos vamos allá la cucharadita 10 gramos 10 gramos pero en menos le meto este año os voy a decir por qué porque se van después los paros de celos ya todos los años prendo algo murió al tener mira más blanco que es una moda pasta blanca en pasta blanca sin dores para controlar los carotenos uno y dos bien servido vale vitamina para que es una muda perfecta el truco de la cría en la muda y esto es una mierda después tenemos problemas de que no me ponen la para no sé qué no sé cuánto quiero los paros perfectos los padres que están aquí tienen que estar perfectos juntos rojo brillante aquí los porque yo gasto muchísimo ya sabéis esto es lo que hace por lo que aplica rojo brillante lo que hace esto es un aceite que es lo que te hace que el aceite te llega a la pluma y se agarra el pigmento y se sube el pigmento hasta la punta de la pluma con lo cual se aumenta el hipogromo aumentarse esto no te da brillo lo que aumenta el hipogromo que es lo que yo quiero lo que quiero es pluma viva que hagan buena muda y que aumenta el hipogromo que le llegue a tienden bien el pigmento a lo que vamos y esto es lo mejor que hay lo menos del mercado es para que la cucharilla que no vean primero mirad voy a usar así un poquito de cucharadilla mirad vamos allá 10 gramos al kilo subiendo una tenita tenéis que tener un pecito una basculita esto tenéis que tener porque esto es fundamental 10 gramos al kilo en el protector hepático si le queréis a sal de si no no yo como le he hecho protector hepático le he hecho como unos germinados y ya lo veréis y el tribiote también y el tribiote ahí lo veis 10 gramos el potencia que tiene el rostro mira esto es más o menos medio gramo vamos a dejarlo ahí un momentillo mira mira como va reventando micro encasulado lo ve la cápsula como revienta mira 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 como revienta la cápsula cuando con humedad por eso tiene este potencia mira mira esto es menos de un gramo mira 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 por ahí arriba no sé si lo puede grabar si lo está grabando salvo mira mira como revienta esto es micro encasulado porque no pega más potente la micro encasular lo que hace que de mientras que está aquí no revienta pero cuando con humedad en el bucho del paro reciente y le meto un robo que lo flipáis esto es esto es indiferencia lo que más vengo de la tienda al canaria esto lo demás lo que más no es el pigmento marro da igual me da igual los vídeos esto es incomparable cuando ustedes queráis hacer la prueba coge el que diga y esto y a ver tanto me lo estoy haciendo y si tiene comparación o devuelvo el dinero esto no tiene comparación ninguna 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 la conservación todo mirad que es aquí una pasta mórbida mirad sobre que no ha reventado pero aquí se ve que está sobre los granitos al pimentón lo veía no en cada comida lo ve que tiene los granos tiene todo y se ve que está perfecto vamos a ver los palitos a ver qué opinan como estos aquí estoy viviendo mi nueva casa no señores mirad y lo que me gusta es tener los paros bien alimentar y siempre diciendo yo digo lo que yo utilizo lo que utilizo yo y algo de experiencia tengo yo que no estoy aquí como el maestro de nadie yo digo lo que yo utilizo encha de bronce aves deben armar estos mundos que error impresionante a los jueces de paro me lo dicen impresionante impresionante ahí lo voy a hacer un poquito vamos a ponértelo por aquí pero voy a ponerlo aquí en alto que me gusta siempre, voy a ponerlo en alto que es lo que facilita vamos a poner esto aquí esto voy a ponértelo por aquí ahora me gusta esto aquí, más para molar, esto de aquí, y otro por aquí, cerca me quedan, con un árbol tan grande, y ahora lavarse las manos, muy importante, al tener rollo blanco, siempre alejándome siempre de los dos, y vaya a gustar de comer directo, sin problema ninguno, vaya a ver, ahí, vamos a dejarlo que le vaya a salir, y vaya a ver lo que me van a cargar, vámonos para allá, vamos para allá, vamos, como un estip, recuerdo las cosas que me gustan, pues señores, mirad, todos comiendo ahí, pimentito blanco, pimentito blanco, pimentito robo, y así empieza, y así se saca de ese pajarazo, que el blanco, se saca un robo a la blanca como tiene que ser, con dos, me lo veis bebiendo ahí, animad, ¿sabéis cuánto llevo aquí? cero muertos, y aquí cero muertos, no se me ha muerto todavía ni un pichón, que dice que no se, nada, pues los paros están bien alimentados, están en condiciones y están relajados, mirad, lo veis comiendo a hacer pimentito, lo veo o no, es que no hay problema, ¿sabéis cómo comen? para que veáis, y esto es lo que me alegra, y esto es lo que me alegra, punto, más vale un y más que mil palabras, ahí lo lleváis, señores, que tengáis feliz domingo, la tienda del canario, para las dos partes, asóciate a la tienda, en nuestra asociación, que te vamos a decir truco, estos, los otros, eventos, lo que tú quieras, y muchísimas gracias por estar ahí, sin ti esto no sería posible, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.